Gracias por seguir sintonizando, este es un noticiero edición 21 y le platico que este próximo 1 de diciembre comienzan las fiestas a la Santísima Virgen de Guadalupe con el tradicional reparto de décimas. Para eso el párroco Martín González y la mayordomía nos platican cuáles son las actividades que se estarán realizando en el marco de estas festividades. Como cada año en el mes de diciembre se festeja la Virgen de Guadalupe en todo México. Dentro del municipio el día 1 de diciembre se inicia esta festividad con el reparto de décimas comenzando desde la avenida Cuauhtémoc hasta llegar al santuario. El párroco Martín González Vázquez invita a ser parte de esta festividad participando en las diferentes actividades que tendrán estas fiestas. Pues invitar a toda la ciudadanía a participar en esta festividad a la Santísima Virgen de Guadalupe. Iniciamos Dios mediante el domingo, domingo 1 de diciembre con el tradicional reparto de décimas iniciando a las 4 y media de la tarde en el Jardín Cuauhtémoc. Ahí iniciará hasta el santuario. El viernes 6 de diciembre en la celebración que tenemos sea la consagración de las familias y de nuestro pueblo a la Santísima Virgen de Guadalupe. También la visita de nuestro señor obispo el martes 10 de diciembre a las 7 de la tarde donde también dentro de la celebración se consagrará a todo el comercio de nuestro pueblo en esta festividad a la Santísima Virgen de Guadalupe. Seguiremos tomando lo mismo yendo a las mañanitas con cada uno de los donantes partiendo a las 5 de la mañana en su domicilio cada día. De ahí se hará el recorrido al santuario para estar a las 6 de la mañana y tenemos la celebración de la Eucaristía a las 6 y media de la mañana. Los carros alegóricos son el día 11 partiendo a las 4 y media de la tarde con la temática del año de la fe que el Papa Emérito Benedicto XVI nos invitó y que ahora el Papa Francisco ha clausurado con motivo de la festividad a Cristo Rey. La mayordomía es la encargada de la logística y organización de todas las festividades. La mayordomía de las fiestas de la Virgen de Guadalupe está a cargo del señor Antonio Luna Valencia y de su esposa, la señora Susana Barajas del Toro, quienes hablan de las actividades culturales y de entretenimiento con las que contarán estas fiestas. Fue algo muy bonito, Toño, mi esposo, venía a misa a persinarse, pasó por aquí y era la rifa y le preguntó al padre que si nosotros aún no siendo de esta zona, de esta comunidad, podíamos participar y ya el padre le dijo que sí, que adelante, que podía comprar el boleto. Lo acompañamos en la noche a la misa de función y se hizo la rifa y pues yo creo que la Virgen decidió que nosotros apoyáramos para que esta fiesta pues se llegara a realizar y que estamos poniendo el corazón, nuestra familia, un agradecimiento a todos nuestros amigos, a las personas que hemos recurrido, han confiado en nosotros y pues nos han apoyado y creo que va a ser una fiesta muy bonita. Muchas gracias a todos. En temano, pues les quiero dar las gracias aquí al padre que confió en nosotros, este, darle las gracias a todos los amigos, ninguno me ha dicho que no, con el que he ido han, con mucho cariño han participado. Yo estoy orgulloso de participar aquí en esta iglesia, que también en la del centro he querido participar muchos años y nunca me ha tocado, he quedado tres veces en segundo lugar, pues ya con esta, yo ya con eso ya me, ya cumplo yo, ¿no?, por lo que quería yo participar una vez en algo, en algo eclesiástico, ¿no? Empezamos el día 3 de diciembre, todos los días a partir de las 8 de la noche, en el parque Aaron Sainz, donde estará el Teatro del Pueblo, teniendo diferentes eventos culturales, como son ballets, como son un grupo de ópera, el mariachi juvenil de Tecalitlán, también tenemos por ahí dos eventos que nos hace favor de mandar el Ayuntamiento de Guadalajara, entonces va a estar muy interesante hacerles esa invitación, porque creemos que aparte de la festividad que tiene aquí el padre, que es muy importante, la festividad religiosa, también traer un poco de cultura a esta fiesta. Invitarlos, que serán, como te digo, de 8 a 9 y media de la noche todos los días, por logística, por organización, puesto que afuera de aquí de la iglesia, en el patio posterior, se quema el castillo a las 10 de la noche, entonces está ese lugar que pues casi no se utiliza, y queremos darle ese giro para que ojalá las próximas mayordomos pues sigan con esta tradición y para tener mejor organización y que la gente aprecie más los eventos culturales. Que todos los ayuntamientos también que les pedimos, ninguno nos ha negado, como el de aquí de Tamazula, que se les mandó pedir, muy formalmente, que si nos prestaban el Teatro del Pueblo, que creo que no lo van a prestar, por primera vez se les mandó pedir que si la colocación de los puestos de los comercios que se ponen aquí afuera, por esta vez podríamos manejarlo nosotros para el poco recurso que se recauda de ese rubro, que quede para la misma iglesia. Y aparte para tener el control, queremos que no nos bloqueen los comercios, la área cultural, queremos que tengan también, los que vendan, que tengan un negocio digno, pues, limpio. Voy a tratar de traer unos baños públicos porque es un, pues mira, ¿para qué te platico? Pero se usa todo de baño, todo el parque de Aron Sáenz, ¿no? Entonces ya vamos a darle otro giro, como dice Susana, aquí al Teatro de Aron Sáenz, el Ingenio de Tamazula, que ya participa, también las gracias a las asociaciones cañeras, al sector obrero, a las bandas de guerra, a los mariachis, a las danzas, a todos les damos las gracias por participar, que desde un peso hasta lo que quieran dar, aquí es bienvenido con el padre aquí Martín, les da su recibo oficial, y que en un momento, pues, se darán las cuentas que deben darse, ¿no? El señor Antonio Luna dio a conocer las necesidades del templo, enfatizando la falta de mantenimiento en la fachada, que no se le daba desde hace 15 años. A ver si logramos tener pintada la fachada de toda la iglesia, ya que no es fácil, pensábamos empezar el primero de noviembre, pero como ven no ha dejado de llover, pero traemos muchos pintores, muchos albañiles y ayudantes, conseguimos unos equipos de grúa con algunos amigos. De antemano, invitar a personas donantes que puedan ocupar un más recurso económico para terminar muy bien de pintar. Si no alcanzamos a pintar el día 4, les pedimos una disculpa, vamos a tratar de pintar toda la fachada antes del día 4 de diciembre, y si no, pues, después del día 12 seguiríamos con la pintada hasta terminar, ¿no? Que es lo que yo quiero entregarle aquí al padre y a la ciudadanía, y a este rumbo aquí, el ingenio, su iglesia pintada de fuera. Creo que el padre me dijo que tiene más de 15 años que no se pintaba. Conseguimos pintura de la mejor calidad en esa marca, a muy buen precio, a precio de fábrica. Varias personas que les damos el agradecimiento en la décima, y otros que no alcanzamos a meterlos, que les pido una disculpa, pero ellos saben que su reconocimiento se los va a dar más la Virgen que yo y que el padre, ¿no? Para finalizar, tanto el párroco Martín González Vázquez, como los mayordomos, invitaron a la ciudadanía en general a ser parte de estas fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe 2013. Invitamos a todo el pueblo en general a participar de esta festividad a partir del día 4 de diciembre, las mañanitas, a partir de las 5 de la mañana, la celebración eucarística, la misa a las 6 y media de la mañana, por la tarde la peregrinación a las 6 de la tarde, y la misa a las 7 de la tarde. Invitamos a todo el pueblo en general a participar y los esperamos en estas festividades. Yo creo que es una fiesta para todos, y qué bueno que sea este medio para que se den cuenta y nos acompañen, y estén participando sobre todo en esta fiesta que queremos que sea especial y pues digna de este santuario. ¡Gracias! Y como acabamos de ver, esta festividad va a ser del 3 al 9 de diciembre para que vayamos, apoyemos y que veamos más bonita el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y en otra información, ustedes recuerdan hace unos meses la familia que quedó sin hogar debido a un incendio, pero ya tengo muy buenas noticias. Esta familia ya va a estrenar su nueva casa, una casa que antes era de un solo piso, ahora ya son de dos pisos, gracias a la solidaridad de los tamazulenses. Así que vamos a verla y muchísimas felicidades a la familia Jara González. Debido a un cortocircuito, el pasado 30 de agosto ocasionó que la familia Jara González de la colonia San Juan Bosco perdiera su casa al incendiarse. Ante esos sucesos, un grupo de personas y ciudadanos trabajaron arduamente para devolverle su hogar a esta familia. La familia Jara González de la Iglesia La vida para esta familia dio un giro total al ver unidos los esfuerzos de tanta gente que sin pensarlo, se volcaron de ayuda económica en especie, moral y físicamente. El pasado jueves 21 de noviembre se hizo entrega de las llaves de su nueva vivienda totalmente reconstruida, la cual fue bendecida por el señor cura Bernardo Arrezola. Hacemos entrega, casa nueva, llaves nuevas y vida nueva, bravo. Dios Padre Misericordioso, míralos con bondad, derrama sobre nosotros tu bendición y gracia por Jesucristo nuestro Señor. Que la Santísima Virgen del Sagrario nos guíe, nos apoye y nos lleve a buen término en nuestro caminar por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que sienta sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Gerber Valencia desde un inicio se unió en apoyo a estas familias recolectando con diversas personas para trabajar en conjunto con vecinos. Dije, tengo que hacer algo por ellos, ¿no? Dije, ¿qué puedo hacer? Empecé a hacer una colecta. Yo conocí aquí a Victoria de más tiempo y le dije, Victoria, vamos a hacer una colecta, le traje el dinero. Entonces empezamos a unir fuerzas y voluntades y el carisma y el amor y aquí se juntó y fueron encargadas ellas de todo esto. Yo de alguna manera como las ovejitas corría y buscaba el dinero y me lo traía y se iba utilizando en pagar albañiles, en pagar material, ¿no? Y de muy buena voluntad estas dos señoras con sus hijos, sus esposos, actuaron incondicionalmente y estuvieron al pendiente de esta familia, ¿no? Entonces de alguna manera todos ayudamos. Sí, ahorita ya están bien, gracias a Gerber y a los señores ellos porque Gerber desde un principio pasándolo, luego sacó dinero y háganles de comer, por favor y estén al pendiente de ellos. Sí, en ellos, primeramente Dios, y sin ellos no se había hecho nada. Muy bonito, muy bonito, saber que no están ya en la calle, que tienen ya su casita. ¿Te imaginas qué emoción tan grande se siente? Que no te sientes tan satisfecha, únicamente te sientes agradecida con Dios por la providencia, con Dios por delante y yo siempre confiando en las personas. Y pues también también me dio mucho gusto poder ayudarlos y más que nada con los señores que también nos apoyaron en esto de la casita, al señor Achelo y al señor Agustín y al señor Lidia de Estados Unidos, también apoyaron mucho en, pues casi en todo, ¿verdad? Y luego al señor Gerber, que pues también le debemos muchísimo. Y a toda la gente que nos apoyó, estamos muy agradecidos y yo, yo a mí sentir muy, muy agradecida de todo eso. Dos de los integrantes del Club Tamazulense Orgullo Jalisciense, en representación de este grupo de hijos ausentes, quienes apoyaron de una manera importante a esta causa, estuvieron muy pendientes durante la construcción de la misma, además se les hizo entrega de ropa y zapatos. No quepo en la calle, pero sí, 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 es nuestro compromiso, pues ayudar y seguir ayudando a esta gente. Como dicen aquí los muchachos, pues el club se une, se une, pues solidarizamos con la familia, o sea, con gente que en verdad lo ocupa, lo necesita. Todos ocupamos, pero este era un caso especial. Y pues aquí el Club Tamazulense, pues se fue en la tarea de hacer esta ayuda y pues mire, aquí estamos cumpliendo siempre y un granito de arena, pues hay que siempre apoyar a esta gente y pues qué mejor de esta manera, ¿verdad? Me da alegría ver la respuesta de la gente y que sí se hacen las cosas como debe de ser y más que nada me da gusto poder apoyar también a toda esa gente que está en Estados Unidos trabajando para que se haga posible todas estas cosas con la gente que de verdad lo necesita. Con lágrimas en los ojos y con una gran humildad, la familia Jara González agradeció todas las muestras de apoyo hacia ellos. Muchas gracias a todos. Pues que me ayudan, es que me siento muy orgullosa. Muchas gracias por todos que me ayudaron, por mi hijo que estuviera bien y por las medicinas y porque estuvieron pendientes de mis hijos. De todo corazón les doy muchas gracias a Gerven, a la señora Cuca y a la otra señora, que ellas se hicieron también por ayudarme, por ayudarnos y porque arreglaron también la casa. Bueno y esta tragedia trajo algo bueno, que vecinos de ahí de San Juan Bosco se unieran y cambiaran la imagen de la calle Emiliano Zapata. Una buena acción que trajo esto y que vecinos se unieron y limpiaron. Esto nos da la certeza de que nosotros también podemos hacer lo mismo, unirnos, armar nuestra cuadrilla, nuestro jefe de cuadrilla y hacer limpieza en nuestro barrio, en nuestra cuadra y tener una buena imagen en nuestro bello y lindo Tamazura. La desafortunada tragedia que ocurrió en la vivienda que se encuentra en la colonia San Juan Bosco fue más allá de reconstruirle su vivienda. Unificó a los vecinos quienes motivados realizaron un acto de limpieza fuera de las viviendas, baldíos y rehabilitaron con pintura para darle una mejor imagen de limpieza y de esparcimiento a los lugares que lo requerían, en la calle Emiliano Zapata, con el compromiso de mantener y darle continuidad un ejemplo de unidad entre vecinos que podrían imitarse en cualquier barrio y colonia de este municipio. ¿Por qué no sacamos algo bueno de este accidente? ¿Por qué no limpiamos la calle? Y yo les ayudo. Vienen tronas asadoneando y fregándole y con los trancasos y la muestra está que limpiamos unos metros para acá al lado, se tiró la basura y todo esto ustedes lo van a ver, se limpió y quedó bonito y aquí está esta lona, lo que se pretende y que ojalá y todo el pueblo nos podamos unir a causas como estas y contribuyamos todos y el mundo empezaría a cambiar. Aquí la muestra ya se quedó en este barrio y yo espero que el pueblo lo pueda entender y le sigamos a limpiar Tamazula. Y empezamos a barrer, las otras lo van a decir y a tirar la basura, ¿no? Y empezamos a destruir que se estaba viendo muy bonito y ya decidimos pintar con calas, paredes. Aquí el esposo de la señora y su hijo nos ayudaron a pintar. Y me gustaría que este proyecto de limpiar nuestra comunidad siga. Aquí está la muestra. Y yo sí le pido al pueblo que se fije bien en este comercial que van a pasar de esta lona, ¿sí? Para que hagan líderes en su barrio. Si el ayuntamiento no puede hacer líderes en el barrio pues hay que empezar nosotros, el pueblo que empiece, la comunidad, cada calle, cada colonia, cada barrio. Hay que ser los líderes de barrio y que nomás invierte poquito y se hacen unos buenos líderes de barrio y los resultados aquí están palpables. Nadie puede dejar mentir. Y efectivamente nosotros podemos comenzar a limpiar ya sea nuestros barrios, nuestras colonias, nuestras comunidades para que por fin Tamazula sea un Tamazula limpio. Y en más información le contamos que presentaron a las candidatas a reina de la Feria Tamazula 2014. Ellas son siete. Recuérdanlas, el año pasado fueron cuatro, ahorita aumentaron. Muy guapas todas, así que vamos a conocerlas. Tamazula ya tiene siete mujeres del municipio que representan la belleza tamazulense, en donde una de ellas será coronada como reina de la Feria Tamazula 2014. El patio de la Presidencia Municipal fue la sede de la presentación de Andrea, Susana, Yara Estefani, Rosa Elia, Itzel, Rosalina y Valerie, candidatas a reina de la Feria Tamazula 2014. La noche del viernes 22 de noviembre, ante familiares, amigos y la prensa, en un acto abierto a la población, donde cada una de las participantes realizó su autopresentación, mientras portaban un vestido que destacaba su silueta a media pierna. Ella es Andrea. Soy Andrea Gabriela de Nicaragua, tengo 23 años y soy institucional en derecho egresada del Centro Universitario del Sur. Conocer, Susana. Hola, Susana, Susana, tengo 20 años, actualmente ejerzo mi profesor de promocionismo. Yara Estefani. Señora Estefani, de sus 17 años, incluso el equipo se muestra en la preparatoria de todos. Ella es José Ia. Soy Rosa Aérea Maralucía, tengo 20 años, y actualmente estoy trabajando con ustedes, como mi hija. Hola, soy Rosa Aérea Maralucía, tengo 24 años, actualmente trabajo con Uribe, y de la segunda edición. Soy María de Berlín, Manuel de Londres, tengo 17 años de edad, actualmente estoy listo semestre en la preparatoria regional de Tapasura. Tenemos con ustedes, Ixel. Soy Ixel de Fuega Réal, tengo mi profesor, en la carrera tengo mi profesor. En la rueda de prensa y ante la presencia de los medios de comunicación, locales y regionales, las siete candidatas respondieron a algunos cuestionamientos. Los valores son importantes, cada día los retomamos en familia, en la escuela, con los amigos, pero participar en un evento como este también pone en riesgo a ustedes el ejercer los valores que les han inculcado desde el hogar. Representar a la mujer tamazonense no solamente es la venecia exterior, hay un gran reto para representar a la mujer en el interior, a la mujer tamazonense. ¿Cuál sería ese reto que tú tendrías como mujer para vencer esos obstáculos que te vas a ir enfrentando a partir de este momento? Yo creo que primeramente uno debe de tener en ella misma y saber de lo que es capaz y que los valores se ejercen en la familia a sí misma y que es aquí donde debemos de cuidar todos los valores, ya que somos una figura pública y vamos a estar expuestas a muchas cítricas que nos pueden hacer constructivas para nosotros y las que sean negativas tomamos como una manera positiva que nos sirva para ser mejor cada día. Gracias. ¿Qué te gustaría a ti si en caso de que tú ganaras, ¿qué esperarías de parte del comité de feria o de los coordinadores durante todo el año, como reina? ¿Qué esperarías? Muchas gracias por la pregunta, Esmeralda. Primero que nada, pues, que nos sigan apoyando durante todo el año, ya que hay diferentes eventos, que se nos ve un seguimiento, un apoyo, ya que yo como cultura reina, espero serlo, me gustaría emprender un apoyo social para la humanidad y si Dios me lo permite y ellos apoyan, poderlo plantear. Y yo te quiero preguntar, ¿qué hará? A tu propia decisión de años, ¿qué quiere para ti plan de vida? Platícame un poco de ahí. Gracias por la pregunta. Mi plan de vida a esta edad sería, ¿qué tal me va a terminar la prepa? Continuar con mis estudios, y ya que los haya terminado, si es posible y si Dios me lo permite, formar la familia, la cual me permite dar armonía y amor. Gracias. Estas siete jóvenes ya se preparan para lo que será su próximo evento público en el desfile navideño, a la par que continúan con su preparación para participar en el certamen del próximo sábado 12 de enero, certamen en el cual se elegirá la nueva soberana que representará a Tamazula en estas ferias y durante todo el año, con una dinámica y concepto que adelantó un poco el coordinador del certamen, Ricardo Villalbazo. El certamen va a costar de tres etapas, vienen varias ofrezas, entre ellas vamos a hacer un certamen retro, años 70, 80, 90. Y entre las etapas vamos a tener alguna presentación de artistas y algunos palets que van a estar haciendo los espacios más agradables para hacer el certamen más cobrido. Mira, en este momento me estoy asesorando con Adriana García, quien me ha estado apoyando, pero tenemos contrato ya con Sally Rangel, que es una modelo internacional de la agencia de modelos Maniquí. Posteriormente nos vamos a trasladar a Guadalajara para que reciban la capacitación dentro de la academia. Y continuando con este tema de las fiestas, pues mire, alrededor de 25 a 35 mil pesos le cuesta al comité de la feria la participación de cada una de las candidatas. Con un espectáculo en el escenario retro ya se trabaja en los preparativos del certamen donde seré electa la reina de la Feria Tamazula 2014, un evento que para el comité representa mayor gasto, ya que el costo que genera una candidata oscila alrededor de entre los 25 y 35 mil pesos. Ricardo Villalbazo, sabemos que tienes un reto más porque cada año para ti esto es un reto. Esto para mí representa un puntito más en el mundo de retos que tengo en esta vida. Sabemos que hoy son siete, a diferencia de otros años. ¿Eso es otro reto? Sí, mira, curiosamente, diario teníamos pues el temor de cuántas, de esto, del otro. Y ahora dimos puerta abierta a todas las que quisieran participar siempre y cuando estuvieran dentro del rango de las edades. Y por eso recibimos y bienvenidas a siete, muchachos. El costo de una candidata es sobre 25, 35 mil pesos. Y afortunadamente tenemos algunos patrocinadores, pero sí es un gasto, un gasto que no se recupera, es el único evento, pues finalmente es el sello de la feria, ¿no? La reina, tener una reina, tener una buena presentación, tener una buena candidata y finalmente un buen escenario que es el que finalmente lo disfrutan todos los demás eventos. Ante los cuestionamientos que se hicieran por la manera en que fue electa la reina de la Feria Tamazula 2013, el coordinador del certamen explicó cómo el jurado tuvo que desempatar a las dos finalistas. Nos ha funcionado muy bien y tú eres parte de la traba con que nos topamos el año pasado, ya que teníamos 21 jurados y aún así, siendo un número no, nos entablaron, o sea, fue ahora sí que los momentos más angustiantes porque, pues, ¿qué ibas a hacer o qué ibas a decir? Dar dos coronas no se podía. Entonces, desempatamos con una sola pregunta para las cuatro. obviamente dos de las candidatas ya no estaban participando en este puntaje y el voto final lo da una de las representantes en favor de Nardotto, quien fue quien obtuvo la tres puntos en contra de uno que obtuvo en este caso de la torre. Mira, esto es ahora sí como dicen la ruleta rusa porque teníamos 21 jurados, era imposible que se empataran, pero lo imposible se hace posible, ¿cómo? Se empataron, tan sencillo como que se empataron. La máxima calificación era en ese tiempo 200, creo que la máxima calificación con los puntos que se les estaban asignando a cada una de ellas y teníamos 197 las dos, entonces, volvimos a contar una y otra vez papeleta por papeleta solamente las de ellas, dos que eran las que estaban empatadas y por cuarta vez se nos empataron, entonces decidimos con una pregunta que se hizo en la mesa del debate con los cuatro representantes y conmigo lanzar la pregunta, pero lanzarla a las cuatro porque era muy arriesgado decir quiénes estaban empatadas y iba a ser más presión para que estuvieran ante el público. Finalmente tuvimos muchas críticas porque la que mejor contestó fue Melisa en ese tiempo pero ella ya no estaba en competencia que quede bien claro que no hubo ahora sí que mano negra como luego lo manejan porque entre Nardoto y Karina que eran las que estaban en competencia pues Nardoto por un punto se llevó a Karina fue lo único que pasó el año pasado. Las siete actuales candidatas participantes firmarán una carta compromiso en la cual la suplente de la reina de la feria Tamazula 2014 será la candidata de las fiestas patrias 2014 representando a la cabecera municipal. Estamos haciendo una carta compromiso de hecho van a firmar antes de que se elija la reina el compromiso de que la primera finalista o la virreina o la suplente en este caso le coloque la banda de representante de Tamazula como candidata a fiestas patrias 2014 de hecho las cinco princesas que quedan en el mismo lugar llevarán una misma corona la candidata aspirante a reina a fiestas patrias tendrá una corona totalmente diferente y la reina obvio 2014 será coronada como tal. Una feria austera permitirá retomar la tradición de algunos recibimientos anteriores en el lienzo charro y jaripeos así lo debe conocer francisco arriaga presidente de la feria tamazula 2014 nos encontramos con el presidente del comité de feria tamazula 2014 quien por segunda ocasión está presidiendo el gran compromiso que tiene de llevar a cabo la feria para este 2014 nos encontramos con francisco arriaga este es el primer evento y bueno es lo que esperaban en esta presentación pues la verdad un poquito más no creímos que fuera asistir tanta gente o que estuviera bueno yo tenía un poquito el nervio porque no había visto la preparación de las muchachas pero yo creo que en el transcurso del evento se nos fue quitando no porque para mí la verdad fue algo muy muy bueno no fue muy concurrida no la la invitación a las candidatas porque el año pasado tuvimos muchos problemas y si este vamos a empezar a ver lo de los patrocinadores quedamos con ellas que también ellas por su cuenta iban a buscar algo para aligerarnos un poquito la carga tan importantes para el comité de feria toda la organización y el previo para poder elegir a la soberana que la gente allá afuera está esperando pues bueno yo creo que es la parte esencial no de las fiestas la el certamen la 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 reina este pues es lo más más importante no en en cuanto a la gente es lo que es de los lo que más espera no es uno de los eventos que son más esperados por la por las personas ustedes consideran que con la economía con la que se cuenta y no solamente hablo de la economía que pudiera tener en este momento el manejo de los números del comité sino también el propio apoyo y respaldo del gobierno municipal están muy escasos los recursos como se espera una feria sin dinero pues bueno este austera la verdad ya vimos ya tomamos unas medidas que los recibimientos vamos a hacer cuatro recibimientos en la terraza lienzo charro por el costo no allá en el centro de convenciones la verdad son muy caros por el equipo por la mantelería por este tipo de mesas y es una de las medidas que estamos haciendo y la otra pues este solicitar la ayuda a los patrocinadores no es una tarea que nos damos todo el equipo de buscar patrocinios en cuanto al vestuario de las muchachas este los zapatos que ya nos apoyaron con ellos y para lo de los eventos pues la comida no es la que generalmente casi tratamos de que sea gratis para nosotros pues bueno si son empresas a darles un este la publicidad no dentro del comité en todo lo que son todos los eventos de la feria y bueno como lo hemos hecho con muchos de los amigos por lo que hacemos es el pues cambiamos por boletos no al generalmente nos apoyan con algo y les damos los los boletos para los recibimientos que sería algo así como venderlos este ya tener una venta segura más o menos eso es el proyecto que traemos eventos masivos también es una situación difícil no solamente porque no hay dinero sino por lo caro claro ahorita hemos este nos han hecho algunas propuestas la gente por supuesto que nos pide que traigamos algún evento de muy buen nivel pero yo creo que está fuera de alcance ahorita yo tengo una plática mañana con un empresario que quiere traer un buen evento la verdad lo reservamos porque no nos gustaría crear una expectativa y si este por ahí está en puerta uno o dos bueno pues acabamos de ver que este año también se harán eventos en el lienzo Charro de Tamazula y con su experiencia su participación como señorita Tamazula sur de Jalisco y señorita Jalisco Adriana García es la coordinadora de las candidatas a la próxima feria por primera vez en Tamazula la señora Adriana García de Vargas colabora en la presentación de las candidatas a reina de la feria con la experiencia que al paso de los años le ha dejado su participación en eventos de señorita Tamazula señorita sur de Jalisco y señorita Jalisco el estar para mí en este tipo de eventos pues es algo me siento como pez en el agua lo estoy disfrutando muchísimo aparte de que estoy reviviendo viejas experiencias junto a las muchachas el estar aquí coordinando el evento el que se me haya invitado se me haya considerado para ello pues ha sido importante para mí porque ya vengo de un tiempo para acá organizando eventos en otras localidades perdón y estar aquí en Tamazula para mí era un sueño que se hace realidad el día de hoy quiero participar aquí para candidata reina de Tamazula que ve como candidata suplente de ahí me invitaron a participar como señorita sur de Jalisco gracias a Dios fue en Tuxpan, Jalisco y ahí salí elegida como señorita sur de Jalisco me fui a representar al sureste del estado a nuestro bello Guadalajara Jalisco en señorita Jalisco de una elección de 52 participantes quedamos 25 de esas 25 después quedamos 12 esas 12 fueron las que participamos en el evento llegué al evento con muchísimas ganas muy enfocada a lo que era el certamen quedé entre las 5 finalistas que ese día me otorgaron el honor de señorita simpatía y de señorita elegancia entre las 5 finalistas nada más pero fue una gran experiencia para mí bueno en esta ocasión yo quiero aportar un poco a mi Tamazula de lo que yo soy de mis experiencias son 7 bellas mujeres el día de hoy las que están participando 7 muestras de lo que es la mujer tamazulense que es una mujer preparada, es una mujer bella y a mi nada más me toca aportar con un granito de arena lo que es la preparación vamos a darles a chicas todo lo que son cursos de oratoria algo de historia de la región llevan pasarela, llevan modelaje, todo lo que es personalidad entonces en eso me va a tocar a mi aportar ahí el granito de arena las muchachas se van a preparar para un desfile navideño que año con año se lleva a cabo, ya tienen algunos años para acá es el siguiente evento público en el que ellas van a estar algunas invitaciones que tienen en los medios tienen también la toma de fotografía, una sesión fotografía perdón, para las fotografías que se expondrán para el certamen y pues estar ya constantemente con ellas en todo lo que es pasarela y modelaje y bueno esto fue un pequeño avance de lo que va a haber en el certamen de las Ferias Tamazula 2014 así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información no le cambie, tenemos mucho más lación derudencia no le cambie no le cambie no le cambie Gracias por ver el video.